Con la finalidad de apoyar a la población rural y familias necesitadas, acceder a programas sociales con beneficios como proyectos de construcción de casas, agrícolas y pesca, la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Avancemos México, con presencia en 15 estados, llegó a Oaxaca y comenzó operaciones en la colonia Reforma. Avancemos México es una asociación civil sin fines de lucro, estamos en el estado, tenemos escasamente tres meses de haber iniciado operaciones aquí en el estado, pero ya en el país tenemos presencia en 15 estados de la república con tres años ya de trayectoria. La Federación Nacional Avancemos México se ha constituido sobre la base de impulsar las ideas y proyectos que la población genera a partir de la necesidad y urgencia de tener acceso a los recursos. Nosotros tenemos o realizamos proyectos sociales, programas sociales como el programa alimentario, programa de vivienda, tenemos dividido en dos, el que es vivienda digna y casas ecológicas, las personas que tengan algún tipo de necesidad nosotros les apoyamos con sus programas. Una conferencia magistral está en ventas, es para el personal que nosotros tenemos en la federación, es para nuestro personal, pero como la finalidad de la federación es apoyar a todas las personas del estado de Oaxaca, pues lo abrimos al público en general, es entrada gratuita, tiene cupo limitado, va a ser aquí en la ciudad de Oaxaca de las 10 de la mañana a las 12 del día. Avancemos México cuenta con una serie de programas que benefician directamente a la población, como el programa alimentario, de vivienda, de capacitación, de financiamiento y de proyectos productivos, así como el programa nacional de equipamiento para negocios y para el campo. Han tenido a bien acercarse y que empecemos a estar trabajando con ellos con los programas sociales que nosotros manejamos, el primero que hemos manejado es el de despensas, que es el programa alimentario, que es el que manejamos hasta ahorita. Las afiliaciones ya se están realizando en sus oficinas ubicadas en la colonia Reforma, sin importancia de partidos políticos o grupos sociales. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.